Si eres modelo y tienes más de 16 años, el Puerto Rico Draft Model International es para ti. El primer congreso de modelos en búsqueda de nuevas caras y estereotipos para ser contratadas por productores de cine y televisión, para portadas de revistas de moda, imagen de algún producto, desfiles de diseñadores y mucho más. Date la oportunidad de evolucionar en la fascinante industria de la moda a través del Puerto Rico Draft Model. Llama Magali López para más información. Puerto Rico Draft Model International. Gracias por ver el video.